Bueno, tenemos más invitados, una invitada en este caso. Tenemos más invitados, una invitada tenemos con nosotros a Conce Pérez, diputada provincial. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás? Última noche de feria. ¿Lo has dejado para el último día? Exactamente, porque ya así os contaba toda la semana, toda la trayectoria. Así podíamos hacer balance, ¿no? Claro, claro. Muy bien, muy bien. Mi vida de una manera muy intensa, probablemente el año en el que de manera más intensamente la he vivido. Y bueno, pues claro, el primer año, es mi primera feria como diputada provincial. Claro, claro. Y muy bien, yo la he disfrutado muchísimo, pero además en todas sus variantes, festiva, religiosa, taurina, a todo, a todo. ¿Qué, bien, ¿todo tiempo a todo? Bueno, a todo no, pero a casi todo. No le iba a decir que cómo ha sido ese cambio, claro, de vivirlo de una forma a otra. Pues mira, de todas formas siempre yo soy de Vélez Rubio. Y sí que es verdad que en los Vélez viene mucha gente a la feria de Almería, sobre todo a la feria taurina. Yo tengo mucha afición taurina y yo acostumbro prácticamente a venir todos los años. Venimos habitualmente o a conciertos, pero sí que es verdad que este año ya ha sido prácticamente todos los días, ¿no? Claro. En la caseta, en la calle, esta mañana en la ofrenda floral a la Virgen del Mar, que para mí también ha sido la primera vez y me ha hecho una ilusión especial. Y bueno, pues eso, en todas sus variantes de la feria. ¿Y te ha sido fácil, porque como vinéis ya con el cuerpo de feria de los Vélez? Claro, claro. Ahí empezamos Vélez Rubio, Vélez Blanco, Chiribel y terminamos la feria de Almería. No está mal, ¿no? Menudo ritmo. Sí, sí, sí. Vas a coger septiembre con ganas. Casi, sí. Yo casi que voy a necesitar septiembre de vacaciones para descansar de la feria. Pero me da a mí que no, ¿no? No, 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 no. Es una ilusión que uno... ¿Empieza el curso? Sí, y ya con él todos los proyectos nuevos. ¿Cómo empieza? ¿Con qué proyectos se empieza septiembre? Bueno, pues nosotros, la Diputación, yo llevo el área de nuevas tecnologías y viviendas. En nuevas tecnologías estamos preparando este año, se cumple el 20 aniversario de la creación de la red provincial, la red que da abastecimiento a todos los municipios de la provincia. Y, bueno, queremos hacer una feria luego en finales de noviembre, principio de diciembre, algo grande, que albergue incluso a las ocho provincias de Andalucía, que es la primera vez que se va a hacer. Y aparte del servicio diario y las mejoras que se van introduciendo, para tener una especial ilusión con ese proyecto. Y, bueno, pues en viviendas siempre hay cosas que hacer, arreglos, promociones. En eso estamos, ahora mismo. Las nuevas tecnologías, que son las tecnologías que usamos ya habitualmente, ya tenemos que empezar a quitarlo de nuevas. Son protagonistas en la feria. ¿Qué sería de nosotros sin un teléfono móvil en la mano en cualquier acontecimiento de la feria? Nada, nada, porque para empezar, aunque en ese momento no te hiciera falta, yo creo que la simple idea de pensar que no lo tienes, ya no disfruta. Correcto. Ya no decir, madre mía, y si necesito... Nada, es básico. Correcto, pero ya lo utilizamos... Un poco adictos. Lo utilizamos para el selfie, para colgador en las redes sociales, para mirar el programa de fiestas que lo tenemos en el PDF, se ha convertido en una herramienta imprescindible. Sí, de hecho hoy en día, como tú bien dices, lo de nuevas prácticamente lo deberíamos quitar, porque sí que es cierto que se renuevan prácticamente a diario. Pero es una necesidad básica. Creo que ya la tenemos interiorizada, porque verdaderamente la sociedad en la que vivimos es necesaria. Claro, y además nos permite globalizar, por ejemplo, eventos como este, como la feria, que se está celebrando aquí en la Vega de Acá de Almería, pero que en todas las provincias están al tanto de lo que está pasando en cada minuto en la feria, por ejemplo. Claro, exactamente. De hecho, el otro día, mira, yo tenía un especial interés en el Festival de Folclore, que se hizo, me parece que es lunes, en la Plaza Vieja, pero en las circunstancias no pude estar. Y estaba casi como si estuviera, porque constantemente me estaban pasando vídeos, lo que veía en redes, y dije, bueno, no estoy, pero lo estoy disfrutando. Sí, claro. Sí, sí, es básico. Eso es una ventaja, ¿no? Sí, tiene sus inconvenientes, pero esta noche vamos a resaltar las ventajas. Efectivamente, efectivamente. Vamos a resaltar las ventajas y vamos a resaltar las ganas de pasarlo bien. Sí. Bueno, yo creo que las ganas de pasarlo bien, en el momento que uno va a la feria, que tiene ganas de pasarlo bien. Luego, aparte, yo creo que los almerienses, tanto de la capital como de la provincia, tenemos en nuestro ADN las ganas de pasarlo bien, independientemente de las circunstancias. O sea, yo creo que la gente, sobre todo este año, probablemente por los dos años de parón que hemos vivido, probablemente la gente con unas ganas enormes de salir, de divertirse, de todo, de pasarlo bien. O sea, que eso tenemos que aprovecharlo también. La verdad que llevamos nueve noches de feria, y es algo que coincidís casi todos los invitados en lo mismo, en que la gente tenía ganas ya de salir, de pasárselo bien y disfrutar de esta feria. Sí, yo ya, como decía antes, no solo lo he notado aquí, de las fiestas de los pueblos que llevo yendo ya casi desde julio, y eso sí que se percibe, una gana de estar en la calle, de salir, de divertirse. Y si tenemos ganas, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y hoy se va a poner aún más de manifiesto, porque el sábado, último sábado de feria, es el día habitual en el que viene toda la provincia la feria. O sea, aquí a un rato lo vamos a notar ahí fuera. Sí, 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 bueno, vosotros lo notaréis ahí fuera, pero yo que vengo de buscar aparcamiento como una loca. Sí, yo también lo he sufrido. Os digo que ya se nota ahí fuera. Sí, ya se nota. Sí, sí. Bueno, algunos de los inconvenientes, algunos de los inconvenientes de que se llene este recinto de feria cada noche. Conce, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Que disfruten mucho y que el inicio del curso político sea leve. Exactamente, pues yo lo agradezco. Por lo menos descansaremos dos días de la feria y nos incorporaremos ya con ganas. Exacto, muchas gracias. Gracias a vosotros, pasadlo bien.